CUNADELANOTICIA.COM 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 Hoy, el día luego del Superclásico, hay vida después del Superclásico, les decimos para aquellos que no sabían, Cien se paralizó efectivamente la ciudad y está bien que así sea porque hace a la parte cultural, a la parte de la idiosincrasia rosarina. No están bien, bien digo, los incidentes que luego se produjeron, pero bueno, ya no va a estar analizando eso el amigo Ramiro Espósito, nuestro columnista deportivo. Pero ya le damos la bienvenida a Eduardo Caniglia, periodista de la sección policiales del diario La Capital. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el porqué de tu visita hoy es analizar un poco la situación que vive la ciudad de Rosario y la región. Este programa se ve también en toda la región. Siempre hemos, en los distintos formatos periodísticos en los que trabajamos, de alguna manera dado cuenta de la realidad desde diferentes aristas. Vos, como conocedor del tema, quería preguntarte, ¿no? Primero, ¿qué análisis haces sobre lo que hoy por hoy vive la ciudad cuna de la bandera y alrededores? Creo que el análisis es más que preocupante. Al día de hoy ya llevamos registrados 157 homicidios. A ver, esperemos. 157 homicidios. Si bien ese porcentaje es un poco menor al que se registró en igual tiempo con respecto al año pasado, es alarmante si tenemos en cuenta que de ese porcentaje la gran mayoría de las víctimas son varones que viven en barrios populares y cuyas ciudades oscilan entre los 17 y 35 años. También es cierto que, según algunos estudios, la mayoría de las violencias armadas tienen origen en conflictos interpersonales. Y quienes las sufren, quienes son víctimas de esas violencias, son jóvenes que hoy tienen entre 17 o entre 14, perdón, y 27 años, que no tienen ningún tipo de relación directa y formal con la escuela o con el trabajo. O sea, ahí ya tenemos dos datos, a modo de resumen. Varones jóvenes y de zonas marginales o menesterosas de la ciudad. Eso es correcto. Yo no quiero decir con esto que la pobreza y la marginación sea la única causa que genera la violencia, que genera la muerte y los crímenes, pero sí que tiene una gran incidencia. Lo que sí sé, lo que creo que tenemos que discutir hoy, cómo abordamos este nuevo fenómeno. Porque este fenómeno hay que vincularlo también con la cuestión del narcotráfico, que ha crecido en forma exponencial en Rosario, en la región, y que tal vez hasta el día de hoy el abordaje que se le ha dado no ha sido el más eficaz. Hoy por hoy tenemos que ver que Argentina, a nivel nacional, es un lugar de tránsito de cocaína hacia el mercado europeo. Y hoy, ¿cómo se combate eso a nivel nacional? Y se combate a partir de la asunción del gobierno de Macri, anunciando una medida que en la práctica no puede ser concretada, que es autorizar el arribo de aviones que no tengan vuelos autorizados. Pero estamos frente a un problema grave. Argentina no tiene aviones de caza y no tiene radares para poder interceptarlos. Con lo cual la medida no deja de ser anunciado más que voluntarista. Ahora, volviendo un poco, no sé si al porqué, pero a la historia de esta situación narcoviolenta que vive en la ciudad de Rosario. Y sin hacer periodismo de periodistas, ¿no? Pero vos pensás que de alguna manera hubo responsabilidad en cierta parte del periodismo de, no sé si de minimizar la cuestión, o de tomarla de alguna manera a la ligera, sin saber, o quizás sabiendo, no sé, de que era una cuestión mucho más profunda e inabarcable, quizás? Sí, pero también yo creo que los gobiernos, por lo general, tienden a no mostrar esta realidad para no pagar costos políticos. Claro. Y tal vez... A meterlo abajo en la alfombra. Tal cual. Tal vez lo de los periodistas, tal vez es una cuestión más discutible, que tiene que ver con la cuestión subjetiva de cómo cada uno interpreta la realidad. De todos modos, a mí me parece que en los últimos años, a nivel provincial, ha habido... Si bien creo que se han quedado en diagnósticos, pero no han podido adoptar políticas concretas. Por ejemplo, el gobernador Fonfati instaló en dividir en cinco nodos la cuestión de distribuir a la policía en cinco nodos. Con la idea aparente de terminar o de reducir la autonomía de la policía. Tal vez con la idea de hacer un mayor control político. Terminaba su gestión... No funcionó. No funcionó. Tanto que no funcionó que el actual gobernador volvió al esquema anterior de las 19 unidades regionales. O sea, con la idea de que el Ministerio de Seguridad ejerza un control más estricto acerca de la policía. Pero aún así, en medio de todo eso, tuvieron que acudir nuevamente a la ayuda de las fuerzas federales. Con lo cual, retornó Gendarmería a Rosario. Pero, lo de Gendarmería tampoco resuelve el problema en forma rápida. ¿Por qué? Porque estos policías no conocen el territorio. Porque estos policías... Son inexpertos. Son inexpertos. Nobles. Y según algunos funcionarios del gobierno nacional, los territorios que pasan a ser ocupados por Gendarmería de esos territorios se retira la policía provincial. La policía provincial va a otros territorios. Y ahí donde, supuestamente, la policía provincial tiene connivencia con el delito porque comienza a regular el delito en esos territorios. Bueno, me detengo aquí. Sí. Es posible, hoy en día, dado el avance de este estado narcoviolento en la provincia de Santa Fe, ya no solamente en la ciudad de Rosario, realizar lo que en criminología se llama un doble pacto. O sea, de alguna manera, pactar, por más que suene mal, con el AMPA o generar alguna especie de arreglo para que la cosa, digamos, no tome límites o no llegue a límites sangrientos, ¿no? Como habitualmente vivimos. Uno piensa en el viejo pacto como se arreglaba antes con los comisarios, ¿no? Manejaban tal zona, pero la cosa quedaba... No se salía de madre, ¿no? Como últimamente vino sucediendo. Yo creo que no. Ya es tarde para eso. Creo que se dejó crecer en forma exponencial el narcotráfico. Se dejó crecer las grandes bandas de narcotráfico, que todos conocemos cuáles son. Y creo que en los últimos años no se le dio la importancia debida a este fenómeno. Tal vez creyendo, es más, en algunos sectores judiciales se quejan de que el poder político no escuchó sus reclamos del crecimiento del narcotráfico. Pero también es cierto que la justicia federal en todos estos años no investigó, como debía haberlo hecho, esas bandas cooperaban en la ciudad de Rosario. Claro, o sea, de alguna manera responsabilidad compartida. Para ir finalizando, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, quería preguntarte en este caso de tu experiencia personal, ¿no? ¿Cuántos años haces que sos periodista y que te dedicás específicamente a la parte policial? Yo comencé la parte policial en 1997. ¿1997? Bastante. ¿Qué experiencia, qué sentís vos al cubrir esta calamitosa cantidad de, digamos, de crímenes? De alguna manera debés tener el corazón muy frío, ¿no? Pienso desde alguien que desconoce el tema en profundidad. Mira, cuando uno va a un lugar donde ocurrió un crimen aberrante, lo primero que siente es la necesidad de tomar distancia para poder cubrirlo mejor. Ahora, cuando después escribiste la nota y llegas a tu casa, te agarra la sensación de angustia y de sazón que en muchos casos no es fácil manejarla. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, qué decir, ¿no? La experiencia de alguien que vive esta situación que vive, valga la redundancia, la ciudad de Rosario y la región, ¿no? Sobre lo que hace a la narcoviolencia. ¿Qué más decir, no? Queríamos la opinión de alguien que conoce el tema, porque por ahí se habla sobre el mismo embalde, no sin conocerlo, qué mejor que la palabra como alguien al estilo de Eduardo Caniglia, conocedor del mismo, que de alguna manera dé su opinión al respecto. Ya le damos la bienvenida a Ramiro Espósito. ¿Cómo estás, Ramiro? El día después del superclásico. ¿Hay vida? Hay vida. Vivimos, estamos... Sí, sí, pero bueno, es el clásico de la ciudad. Es la pasión de todos los rosarinos, de los leprosos y los canallos. 50 y 50 se divide a la ciudad y se para. Es así, es la pasión y hay que entenderlo. No está bueno, y dejando de lado la pasión, que buena parte de la ciudad se quede sin colectivos. Gente de la zona norte ayer quería venir para el centro a gambas, digamos. Estaba complicado ese tema ahí en zona norte, además, porque estaba casi toda... Justamente zona norte cortado por el partido y para que no haya ningún incidente. Después, bueno, se abrieron los carriles y pudieron transitar tranquilamente. Vamos a hablar después de los incidentes que pasó con el micro de Newells, después. Pero vamos a hablar primero del partido, del clásico. Y vamos a ver el tanto de Maximiliano Rodríguez. Sí, vamos a ser sinceros. Central jugó mejor, sí, jugó mucho mejor. El primer tiempo, el segundo tiempo, después no pateó el arco. Ahí vemos el gol de Maxi, un golazo. Tremendo golazo de un jugador de la categoría de Maxi Rodríguez, solo puede hacer un gol como el otro. Y después Newell equilibró el momento del partido en el segundo tiempo. Fue justo el resultado. Y los clásicos se ganan. No importa cómo se juega, se tienen que ganar. Newell lo hizo, quedó a dos puntos del líder, estudiante de la plata, estudiante que ganó su partido, ante San Lorenzo por 2 a 1. El próximo rival de Newells, domingo, 16 horas. Y, la verdad, alegría para la mitad de la ciudad de Rosario. ¿Cuántos años hacía que Newell no ganaba en el Gigante de Arrecito? En el Gigante de Arrecito, 8. 8 años. Una vida. Una vida, exactamente. Newell estuvo 11 años sin ganar el Gigante. Y lo cortó para allá por el año 2001. Pero, ¿ganó? ¿Gustó? No. Pero, metió cuando tenía que meter, defendió cuando tenía que defender. Eso lo hizo. Pero, bueno, ahí está, repetimos de nuevo el gol de Maxi, la verdad, un lindo gol de Maximiliano Rodríguez. Para finalizar, esta cuestión de los incidentes que, lamentablemente, tenemos, como habitualmente sucede. Sí. Si podemos ver las imágenes, ahí está. Esto es ya dentro del colectivo Chevalier que llevaba el plantel de Newells. Ahí vemos. Y ahí están los vidrios rotos, ¿no? Como siempre, hay dos... ¿Cuántos policías había afectado? Son 850 policías, 650 que estaban en el Clásico, destinados al partido, y el resto ya estaban en las inmediaciones del Parque de Independencia. Ahora, como mínimo, el Secretario de Seguridad Deportiva, Diego Mayo, el Ministro de Seguridad, debería renunciar. Si con 850 personas no podés evitar incidentes, ¿qué crees? La Gendarmería, el Ejército. Es muy loco lo que está pasando. No solo, además de esto, no solo... Las hinchas de Central le pegaron a una mujer. ¿Por qué? Porque no cantó en todo el partido. No, y el tema del ataque a la casa de Carloni, sin extendernos demasiado, porque ya, lamentablemente, se nos acaba el tiempo, pero la sufrió nuevamente el vicepresidente de Central. Sí, lo robaron en la casa. A mí me dicen propios hinchas. O sea, del propio club entraron delincuentes, ¿no? Delincuentes, hay que decirlo con nombre y apellido. Sí, y lo último, para terminar en lo deportivo, ganó del Potro, salió campeón del torneo del ATP 500. Y después, también del fútbol, cerrando, perdió Central Córdoba. Sigue perdiendo Central Córdoba a terreno en el campeonato de la primera C. 3 a 2 perdió. Y Argentino Rosario ganó por 3 a 0. Muchas gracias, como siempre, Ramiro. Giro hacia mi derecha y le doy la bienvenida a integrantes del colectivo, digamos, Sonamos Latinoamérica. Me refiero a Cintia Sposetti y Romina Visiglia. Así es. ¿Lo conocí bien? Sí, sí, muy bien. El segundo apellido, por decirlo, fue tantano. Cuéntenos, escuetamente, ya la hemos entrevistado a vos, particularmente en otro formato periodístico, el día sábado. ¿Qué es Sonamos Latinoamérica? Bueno, el Sonamos Latinoamérica es un espacio de difusión de la música popular latinoamericana. Es un espacio sostenido por músicos y por gente afina a la música de manera cooperativa y autogestiva, que intenta sostener y generar nuevos espacios de difusión de la riqueza, de nuestra diversidad musical de Latinoamérica y también de trabajo para los músicos. ¿Folclore latinoamericano? Folclore latinoamericano, con todos sus abordajes, desde lo tradicional a lo más contemporáneo. Y ahora que estamos en la onda roots, por decirlo de alguna manera, qué bueno que se rescate el folclore, que por allí durante mucho tiempo fue menospreciado por otras músicas más occidentales o anglosajonas. Exactamente. Intentamos dar espacio a músicos y a músicas que de otra manera quizás no tienen llegada a la gente porque no entran en la lógica de la difusión masiva del comercio. Así que esa es como la meta del Sonamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a hacer un chamamé. Un chamamé. De Horacio Castillo, un compositor misionero que se llama Mi Tierra Litoral. Bueno, antes me despido. Se nos acaba el tiempo, pero nos despedimos con música. Los queremos igual invitar al festival, que las noches del festival van a ser el viernes 28, sábado 29 y domingo 30, viernes 28 en Distrito 7, sábado y domingo en la Plataforma Labardén. Las anticipadas se consiguen en esos dos espacios o en Buchin Libros, Entre Ríos al 700. Perfecto. Escuchemos. Gracias. 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 Gracias.